¿Qué pasa pinche? Hoy os traemos la pinche review de Sandman. ¿Pero quién es este Sandman? Sandman fue creado por Eliason, una madre que quería que su hijo tuviera un héroe con el que sentirse identificado. Fue entonces cuando en 1985 creó a Sandman, un superhéroe negro americano para su hijo y otros niños como él. Sandman and the rulers of the sun son una franquicia distribuida por Olmec Toys, donde están presentes prácticamente todas las razas humanas. Mattel ha desempolvado esta franquicia llegando a un acuerdo con Eliason y Olmec Toys, de manera que ellos mantienen los derechos, pero Mattel puede explotar la franquicia. Como podemos ver, esta franquicia ya ha despegado en Origins y ya tenemos algunas figuras para esta línea y por supuesto le ha tocado el turno a Masterverse. Yo mi Sandman se lo pillé a mi dealer de plástico de confianza de Mutant Toys y además utilicé un vale de descuento. Estaros al loro de su newsletter porque muchas veces entran descuentitos. Bueno, metiéndonos en harina vemos la parte frontal con el logo del 40 aniversario de Motu, la línea Sandman and the rulers of the sun y a través de la burbuja gorda podemos ver el contenido de esta cajita. Tanto en el lateral como en el kartback podemos disfrutar de impresionantes ilustraciones del amigo Nate Berge. Una vez liberado de la caja vemos todos sus accesorios que son este arma que es una especie de lanza, el escudo y adicionalmente pues viene en sus manos de jugar a piedra, papel o tijera como estamos acostumbrados. Muy buen detalle que tanto en el escudo como en la pechera tienen como un grabado electrónico muy a lo 2000X. Otro detalle que no pasa por alto es este símbolo chingón que tienen las grebas. Algo muy cutre es el remache que le han puesto en la articulación de las alas, que se ven un poquito translúcidas y a su vez son removibles de la pechera. Que hay que decir que al revés que en su contrapartida de Origins la pechera sí que está grabada, no solamente está pintado el símbolo del sol. Remarcar el buen esculpido de los antebrazos y lo feo que es el faldón que le han puesto. Pero la peor parte sin duda se la lleva la cabeza que se ve excesivamente hueca y cuando no la miras de frente se ve que no tiene un buen acabado. Para mí ha sido todo un acierto que las alas estén articuladas y no le salgan del cuello como su versión de Origins. Y por supuesto mucho mejor la cabeza que le han puesto a los Fresh Prince que la cabeza que tiene de Origins de Webster. Y dirás, ¿Nak? ¿Este Sandman se va a enfrentar a poderosos demonios en Eternia? Pues deciros que su némesis original es esta figura con pinta de bootleg llamado Pighead, un tipo muy malo que quiere robar el sol en Trifexia, que es el planeta donde se desarrollan las aventuras de estos Rallers of the Sun. Aunque por lo que muestra esta fabulosa ilustración de Axel Jiménez, parece que llevará en su lucha hasta Eternia. En definitiva, Sandman es una muy buena figura que igual te vale para defender el sol o meter un poquito de inclusión en tu portal de Belén y ponerlo de angelote. Igual que te digo que el resto de figuras de Rallers of the Sun no me gustan nada, este Sandman sí que quería añadirlo a mi colección de Masterverse. Yo soy Nak y nos vemos en la próxima pinche review. ¡Subscribe, motherfucker! ¡Subscribe, motherfucker!